Hola almas cósmicas, bienvenidos a este vídeo. Bueno, el día de hoy, como pueden darse cuenta, estamos a fin de mes y como cada fin de mes nos toca realizar el sorteo de la lectura de registros de este mes. Así que vamos a seleccionar a la persona ganadora. Y también abrimos el sorteo de este nuevo mes que está por inicia. Pero bueno, antes de empezar con el sorteo, por favor si eres nuevo por aquí y te gustan estos temas de espiritualidad, de rituales, de aprender sobre nosotros, meditación, bueno te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, muy importante en la campanita que le des todas las notificaciones, de esta forma te enteras cada que subo vídeo. Hay vídeo nuevo todos los miércoles y todos los sábados y los domingos nos reunimos para meditar en vivo completamente gratis. Bueno, ahora sí, sin más vamos a conocer a esa alma cósmica ganadora de la lectura de este mes. Bueno, almas cósmicas, como les comenté en la introducción en esta ocasión, este vídeo es para conocer a esa alma cósmica que será quien gane la lectura de registros akashicos vía videoconferencia para este mes, así que vamos a comenzar con el sorteo. Muy bien, pues vamos a comenzar con el sorteo, entramos al canal y vamos a buscar el vídeo del sorteo anterior, donde les pedí que comentaran para poder participar. Aquí está el sorteo del mes anterior, entonces las personas que van a participar son las que realizaron un comentario en este vídeo. Simplemente vamos a copiar el vínculo, la dirección del vídeo y nos vamos a ir a una aplicación para seleccionar de manera aleatoria el comentario ganador. Aquí tenemos la aplicación a la aplicación, esperamos a que cargue, muy bien, aquí vamos a pegar la dirección, le pedimos que filtre los comentarios duplicados y obtenemos los comentarios. Hay un total de 18 comentarios, es decir, hay un total de 18 armas cósmicas participando, nos vamos acá abajo para seleccionar al ganador o la ganadora. Mucha suerte a todos. Y vemos cómo pasan los nombres, hasta que se va a detener la aplicación. en uno solo, que es el de la persona, el del alma cósmica ganadora. Muy bien, tenemos ganadora. Muchísimas felicidades. Voy a hacer una captura de pantalla, una imagen para publicarla en las redes sociales. Muchísimas felicidades. Gracias por haber participado y pues te pido que te pongas en contacto conmigo. Pues muchísimas felicidades. Te pido por favor que te contactes conmigo vía email, en alguna de mis redes sociales. Te dejo por aquí mis redes sociales para que me contactes y se las dejo también a todos para que me sigan en caso de que aún no lo hagan. En Facebook les publico información sobre talleres, terapias, hay un oráculo semanal para saber cómo va nuestra semana. Donde ustedes eligen una carta con un mensaje de sus guías y de sus ángeles. En Instagram les publico fotografías, frases y algunas veces algún video sobre los registros akashicos. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí y a partir de este momento iniciamos el sorteo para el siguiente mes. Lo único que tienes que hacer para participar en el sorteo nuevo es estar suscrito al canal. Dejarme aquí un comentario de por qué te gustaría a ti ganar, cuál es tu experiencia o algún comentario de las relaciones con el sorteo y los registros akashicos. Y con eso estás participando en el sorteo. El sorteo se realizará al final del mes. Así que mucho éxito a todos y gracias a Armas Cósmicas por haber llegado hasta aquí. Sean felices y hasta el siguiente video. ¡Gracias!